La hidratación es un aspecto fundamental para el cuidado y el rendimiento de futbolistas, pero también para la población en general. Por ello, Solán de Cabras, agua oficial de la Liga, analiza junto a expertos y rostros conocidos la importancia de la hidratación. Pues para tener salud tenemos que estar muy bien hidratados y esto supone beber unos dos litros al día aproximadamente. Obviamente es un aspecto individual, si perdemos más líquidos, si sudamos más, si realizamos ejercicio. El agua mineral natural, gracias a sus minerales esenciales, es una de las mejores vías para permanecer hidratados, algo fundamental tanto dentro como fuera del campo. Yo creo que afecta a toda la vida como al rendimiento deportivo, pero hablando de deportivo, yo creo que afecta a nivel muscular, a nivel de lesiones, a nivel de recuperación después de un partido, porque por el esfuerzo te deshidratas, pues beber mucha agua para recuperarte lo antes posible, evitar o prevenir esas posibles lesiones. El agua mineral natural es especial por tener este equilibrio de minerales, sobre todo del calcio, del magnesio, del potasio, son minerales que hacen múltiples funciones en nuestro organismo. Tras la victoria de la selección, Mario Suárez ya tiene sus esperanzas puestas en los Juegos Olímpicos. Creo que es la primera vez que vaticinan que podemos conseguir más medidas que en Barcelona, pues espero, ojalá, que logren el oro, no paran de darnos alegrías, tanto la selección femenina como la masculina, y ojalá que consigan medalla y si puede ser el oro, pues mejor que mejor. La hidratación es fundamental para una vida saludable. Por ello, el secreto de la modelo Sandra Gago para hacer frente a viajes y sesiones de fotos es mantener una hidratación óptima con minerales esenciales. Quieras que no, tantas horas de rodaje, muchísimo maquillaje que nos están aplicando continuamente y muchísimos viajes, la piel sufre muchísimo y desde luego que hidratarse es el mayor secreto de belleza, por así decirlo, para lucir una piel bonita y sana. El agua mineral natural es un componente clave de la dieta y Solán de Cabras, con presencia natural de minerales esenciales como magnesio, calcio o potasio, contribuye a una hidratación óptima tanto para deportistas como para nuestro día a día.